It's the way you're on to back A little bit of laughs, a little bit of pain I'm telling you, my baby, it's all in the game alone Y en las noches que no estás Solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas Ram, pa, pa, pam, ram, pa, pam, ram, pa, pam Don't move me, went downtown Cause now I am a criminal, criminal, criminal All out of mercy, now I am a criminal Man down, sellojý, ya profes timing de mis manos En cambio, tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus ojos There's another high wire Gonna take your life away If there's nothing I can do to make it right I'm gonna make you, yeah Divulgando paisajes de ensueño Aquí en mi alma de la que eres dueña Por el cuento de amor que a un suspiro Llegaste a mí Pero tenlo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a extrañar Todo mi corazón Don't last dance, my last dance Don't last dance, my last dance Tonight Un mangé Un mangé Un mangé Gracias por ver el video.